Venga, aquí, como si fuéramos tontos, otra vez, a subir, acabas una subida, llegas arriba y dices ¡De puta madre bajar! Bajas 10 metros, 100 metros, un kilómetro, llegas a unos 5 metros y lo que te encuentras luego es la puta madre que parió al diablo Pero bueno, vamos bien de humor, de piernas jodido, de pulmones, eso que no me he fumado ningún ducados Pero la altura se nota, pero llevo toda la carrera solo y de momento muy contento Tú vamos payasa, Juan ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Yo estoy contento, hostia, estoy muy muy contento Creo que en ninguna carrera había estado, durante la carrera, tan contento Luego cuando acabas es normal, hostia, no he conseguido en Ultraman, en Hawái y tal Pero yo creo que nunca en una carrera, durante la carrera, había disfrutado tanto Quizá en el primer Ironman y quizá en Sabres Pero nunca durante toda la carrera, y he sufrido, hostia, he sufrido porque es una etapa dura de cojones Pero estoy muy contento porque, coño, es una etapa muy parecida a la primera de la Titan Con mucho desnivel, mucho desnivel a pesar de ser corta, 113, 113 kilómetros Pero, hostia, he salido con una actitud de cabeza, disfrutando, riéndome Luego, es verdad que a partir de kilómetros 70 se ha reído su madre, ¿no? Porque, otra vez, ¿eh? Como en la Titan he tenido unas buenas rampas, tanto en los isquios como en los cuadríceps Algo que tendré que mirarme, yo creo que tendré que entrenar más desnivel y cosas, ¿eh? Pero bueno, aún así, ningún problema... Hostia, ¿cómo subía la puta etapa? 2.700, decía el briefing de desnivel Y estoy contento por eso, porque creo que por fin, por una vez, o de una puta vez He aprendido algo, coño, de lo mal que lo pasé en la Titan, por ejemplo De lo mal que lo pasé en Hawái, de la mala actitud que te sale cuando estás jodido Hoy salía diciendo, aquí vas a reírte de lo que sea He grabado un huevo, he sacado 50.000 vídeos, fotos, he hecho snapshots, twitters, etc Y aún así he estado unas 7 horas de las 10 que teníamos de corte O sea, me han sobrado 3 horas Bien, es verdad que el primero me ha pegado 2 horas, pero bueno Eso no, eso lo voy a cortar del vídeo Entonces, estoy realmente desbordante ¿Sabes cuando? Hostia, esto hay que vigilar mucho Porque mañana es el tipo de día que me pega un hachazo y la lío, ¿no? Pero a priori, estoy muy contento También estoy contento porque venía con la duda De si esto sería posible o no sería posible O si yo estaría capacitado por hacerlo Porque realmente, ya os digo, a pesar de lo que me estoy riendo ahora Es una carrera durísima Pero es tan bonita Hostia, Mongolia, o la parte de Mongolia que estamos viendo Es tan guapa Que me cago en la puta Tenéis que hacer lo que sea para venir a la Mongolia Bike Challenge Mañana va a ser muy duro Hoy había unas subidas que lo flipas Y os anuncio una cosa Estos días lo que voy a hacer es Como aquí hay poco tiempo para... ¡Yepa! ¡Yepa! Los guapos, los guapos Como hay muy poco tiempo las etapas ¡Poco tiempo! ¡Poco tiempo! ¡Poo! Bueno, es de Australia este tío Está bien loco Entonces, como hay muy poco tiempo para editar Aquí os voy a hacer el comentario de la etapa Y os voy a dejar con cuatro imágenes Y prometo que cada día va a haber vídeo Pero el internet es muy lento Así que tienen que ser lentos para que se pueda subir Y a partir del día siguiente de que se acabe esto Cada día, como dice en la Barcelona San Sebastián Voy a ir subiendo el resumen largo De ocho o nueve minutos de toda la etapa Enseñando todo lo que sucede Y cuando acabe todos los vídeos Al día siguiente o dos o tres días siguientes Documentar Porque merece tanto la pena Es tan guapo Creo que es tan de corazón lo que sucede aquí en esta carrera La pasión que pone todo el mundo, etc Que, hostia, esto no se puede quedar en cuatro comentarios y dos imágenes Bueno, os enseño cuatro cosas Y mañana más Mañana 117 kilómetros Es otra de las etapas cortas 2.200 de desnivel Y a partir de la tercera y cuarta Ya nos vamos a etapas de 170 y 175 kilómetros O sea que... Ah, recordad Hashtag San Juan el Mongolo Entre todos los que compartáis sorteo Toda la equipación Entre los que compartáis Hagáis tweet, retweets Ya no sé lo que digo Pero, joder, de verdad, ¿eh? Cómo he disfrutado hoy Y... No puede ser, ¿verdad? Cuando acabas una bajadita corta De repente miras y dices ¡Yiee-hah! Vamos pa' allá arriba, coño Así de palo te voy yo Me parece que esto Es lo más parecido a la civilización Que hemos visto en la etapa de hoy Mongolia, nano Mongolia, eh Espera que por ahí la cosón sube más Mía que en el vídeo de ayer me dice No hay que perderse, imposible Pues kilómetro 42 o así Hay un camino por ahí Otro por aquí Otro por aquí Y no veo la flecha Y no veo la flecha por ninguna parte Así que creo que he perdido Creo que tiraré un kilómetro o dos pa' atrás Que es el rato que hace que no veo una flecha Y... O más que no, tampoco seré corredores Pero ninguna... ¡Ah! Debe ser que voy el primero ¡Ah! Señoras y señores Yo creo que estamos a punto De conquistar Mongolia, coño ¡Ah! ¡Ah!